Ok, ya vamos a estar hablando de Venezuela. Venezuela está ubicado en la parte más al norte de Sudamérica. Comparte frontera con Colombia al oeste, con Guiana al este y con Brasil al sur. La moneda o el capital de Venezuela es el bolívar venezolano y hay 6.34 bolívares venezolanos para un dólar. La población de Venezuela es 28.5 millones de habitantes y la capital de Caracas tiene 5 millones de habitantes. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Aunque se dice que es una república democrática, en realidad o de hecho es más como un país comunista o socialista. Venezuela es un gobierno muy corrupto. Venezuela es el quinto productor más grande de petróleo a los Estados Unidos. Los artículos de exportación importantes son metales, frutas y verduras y químicos. Bueno, mejor se dice productos químicos. Venezuela tiene 25,000 orquídeas, cual es la flor nacional. Es un exporte muy común también. Un parque popular en Venezuela es Canaíma. Es un parque nacional y es uno de los parques nacionales más grandes del mundo. También Venezuela tiene la caída de Salto Ángel. Es la caída de aguas más alto del mundo. Esto es Pico, Bolívar. ¿92% de la población de Venezuela es católica? Joropo es un baile muy tradicional y popular en Venezuela. Seis de las señoras del universo Miss Universe han sido de Venezuela y cinco de Miss World han sido de Venezuela. Así que tienen mujeres muy bonitas. La bandera, como las banderas de Colombia, Ecuador y Bolivia, tiene los colores amarillo, azul y rojo por ser parte de Gran Colombia en el siglo XIX. Un animal de Venezuela es la capibara. Este es el roedor rodent más grande o del tamaño más grande del mundo. También tienen los manatees. Y el hormiguero, como Anteater. Ricardo Montanero es un cantante popular o famoso de Venezuela. Super Guaco es un grupo. Daniel Sarkos es un actor, cantante y cómico bien popular y famoso de Venezuela. Carlos Cruz Díaz es un artista muy famoso de Venezuela, un venezolano. Armando Reberón también es un artista venezolano muy popular. Y Adriano González País Portatil fue, bueno, Adriano González escribió País Portatil y fue el libro que lo hizo famoso durante la época del boom latinoamericano. Y ya eso es Venezuela. Y ya eso es Venezuela.